Hola, hola. Muy buenas tardes, traders, futuros traders. Espero que estén muy bien. Vamos a dar la bienvenida a este seminario de plataforma. Les voy a pedir si me pueden confirmar que me están escuchando bien, que me pueden ver, por favor. Bueno, me voy a aprovechar de presentar mientras. Mi nombre es Matías Díaz. Yo soy asesor de inversiones de VFX. Hoy día vamos a estar viendo la plataforma XStation, la plataforma con la que trabajamos. Vamos a estar viendo aspectos desde lo más básico hasta cositas un poco más avanzadas. Así que espero para los que están recién iniciando en este mundo de las inversiones puedan ahí aprender, empezar a saber cómo usar la plataforma y podamos ir avanzando con eso. Perfecto. Ahí me están confirmando que se escucha todo súper bien. Vamos a esperar unos segunditos más para que se terminen de conectar unos pocos usuarios más y vamos a dar comienzo al seminario del día de hoy. Ya, perfecto. Damos entonces la bienvenida, damos por iniciado este seminario. Como les comentaba recién, vamos a estar viendo aspectos importantes de la plataforma, tales como un stop loss, un take profit, cómo abrimos una operación, eventualmente cómo podemos tomar beneficios de la plataforma, saber cuándo voy ganando, cuándo voy perdiendo, cómo eventualmente también seleccionar un instrumento financiero para poder analizarlo. Así que va a estar bien entretenido. Ya voy a dejar de compartir mi cámara, netamente ahí para que vean completa la pantalla y sea todo perfecto. Ahí estamos bien. Bueno, primero que todo, para eventualmente para poder invertir en el mercado, necesitamos obviamente tener una cuenta. Ya no se olviden que con nosotros las cuentas son totalmente gratuitas, no hay ningún costo ni de comisión ni de mantención. Así que los invito también al que no tenga la cuenta a hacerse una cuenta. Lo primero que debemos hacer es meternos a la página de mundovfx.com y le va a aparecer, bueno, esta pantalla aquí donde se pueden ver hartas cosas interesantes. Vamos a hacer ahí un pequeño repaso de esto. Principalmente, bueno, aquí podemos ver los blogs que tenemos en el blog, que es los blogs que vamos subiendo, que es netamente información importante, información de la actualidad para que ustedes también puedan ir estando informados con las cosas que están pasando a nivel mundial. Luego, bueno, tenemos nuestro webinar, la parte de acá, tenemos nuestro webinar. Aquí son todos los seminarios. Recuerden que nosotros hacemos seminarios los días martes y jueves, ya generalmente a esta hora. Aquí están todos, como les digo, los temas y también está el link para que se puedan inscribir. Hoy día vamos a estar viendo el seminario de nuestra plataforma, ¿verdad? X-Station. Y bueno, el día jueves tenemos de cómo invertir en ETF. Así que también los dejo cordialmente invitados para que puedan participar de ese seminario. Luego, tenemos aquí el link de la zona de clientes, ¿verdad? Que aquí eventualmente podemos estar viendo información de nuestra cuenta. Ya, y bueno, pasemos a lo importante, cómo crear una cuenta con nosotros, con VFX, para que eventualmente puedan empezar a invertir. Es súper sencillo, tenemos dos opciones. Bueno, podemos poner aquí en Invierte Hoy, en la ventaña naranja, y automáticamente la página nos tira ahí a la cuenta real, para que podamos abrirnos una cuenta ya con dinero real, ya para que podamos invertir en tiempo real en el mercado y obviamente podamos sacar beneficios de nuestras inversiones. Súper sencillo esta parte. Solamente tenemos que poner nuestro nombre, nuestro apellido, el correo electrónico, poner una contraseña y luego nuestro número de teléfono y por último el root. Aquí, bueno, la plataforma nos da estas dos opciones, ya que es netamente saber si ustedes quieren manejar su capital con dólares o CLP. Yo les sugiero, bueno, como ustedes saben, somos el único broker chileno y bueno, la idea es que para que no haya problemas de conversión ni se pierda costo por comisión ahí al respecto de hacer la conversión de dólares a pesos, yo les voy a recomendar que sea en CLP su cuenta, ya. Luego de rellenar estos datos, les ponemos, comienzan a negociar y automáticamente nuestra cuenta ya está creada, ya. Con eso ya podemos ingresar al mercado, como les digo, tener acceso a los gráficos en tiempo real, vamos viendo cómo van fluctuando a medida que van pasando el tiempo. Obviamente yo ya tengo mi cuenta creada, luego de presionar aquí la pestaña comienza a negociar, la página automáticamente les va a arrojar su número de usuario y su contraseña. Recuerden que aquí nosotros entramos con número de usuario, ya no ocupamos el correo ni el root, solamente nuestro número de usuario y contraseña. Yo les sugiero que después de que ya la página les dé el número de usuario y la contraseña, que lo anoten o que le tomen un pantallazo para que luego no se le olvide. De todas formas, se envía un correo ya donde va esa información. Luego ya teniendo la cuenta creada, nos vamos a la parte ingresar de mundoviefex.com. Como vemos, aquí nos pide nuestro número de usuario y eventualmente nuestra contraseña. Ya teniendo eso listo, nosotros nos vamos a negociar en el mercado. Recuerden, mientras hablan la página, al final del seminario vamos a estar haciendo una ronda de preguntas. Así que a todos aquellos que les vaya quedando alguna inquietud, que les vaya quedando una duda, que no se olvide, al final del seminario vamos a estar respondiendo todas esas preguntas. Bueno, aquí ya estamos dentro de nuestra plataforma ya. Como ven, tenemos acceso al mercado en tiempo real. Vamos viendo las fluctuaciones del mercado, cómo se van moviendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Cómo dividimos esta plataforma? La plataforma, principalmente en tres pantallas ya. Una, la más grande aquí la podemos ver, es la pantalla del gráfico, donde aquí nosotros vamos viendo cómo se ha ido moviendo el gráfico a medida que ha ido pasando el tiempo. Obviamente, nosotros podemos mover la pestaña, la podemos ir agrandando, la podemos ir poniendo un poco más pequeña y así vamos viendo, tenemos una vista un poco más general de lo que ha ido haciendo el precio. Ahora, para ir analizando ya las personas que están un poco, los traders que están un poco más avanzados ya y saben ocupar herramientas, qué sé yo, que ya quieren empezar a ellos mismos detectar sus oportunidades, en la parte izquierda nosotros contamos con una serie de herramientas las cuales nos permiten analizar el precio. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si queremos trazar una línea de tendencia, podemos trazar una línea de tendencia, o sea, si de repente queremos poner un soporte, algo más, un poco más, análisis un poco más avanzado, ahí podemos ir poniendo nuestro soporte, nuestra resistencia. Ya, obviamente también aquí tenemos el cursor para ir viendo en qué precio estaba en este día exactamente y en qué precio estaba en este caso el dólar-peso en ese momento. Ya, para los traders que están un poquito más avanzados, bueno, aquí tenemos las herramientas tales como Fibonacci, los retrocesos, las expansiones, así que como les digo, hay un sinfín de herramientas que podemos ir utilizando para que obviamente nuestro análisis sea más completo y así poder hacer buenas inversiones. Luego de tener aquí, bueno, el gráfico y la herramienta en la parte inferior, aquí tenemos nuestras posiciones, ya sea órdenes pendientes o las posiciones que tenemos abiertas en este momento en el mercado. Yo en este momento no tengo ninguna posición abierta, ya que está en mi cuenta demo, ya netamente para la cuenta de demostración, así que aquí eventualmente si yo tuviese una posición abierta, me saldría el detalle, el desglose de esta posición, me saldría, por ejemplo, el nombre del instrumento, el volumen o el lotaje con el que entramos, eventualmente si tenemos puesto Stop Loss, Take Profit, me saldría ahí ese rango. Luego tendremos el beneficio que me está dando el Stop Loss, o sea, perdón, el beneficio que me está dando la operación. Y por último, aquí abajo, en beneficio, estamos en la suma total de nuestras operaciones. Si eventualmente nosotros tenemos operaciones que vamos ganando 300 mil pesos, aquí nos va a aparecer en verde 300 mil pesos. Ahora, si resulta que nuestra operación acabamos de entrar y aún no estamos generando beneficio, aquí vamos a poder ver en números rojos lo que estamos perdiendo en ese momento en el mercado, ya. Así que ahí un punto para que tengan en consideración, este netamente es un resultado de las operaciones que tenemos abiertas, una suma y resta de todas nuestras posiciones que tenemos en ese momento en el mercado. Luego, en la parte izquierda, en la parte superior, aquí tenemos todos los instrumentos con los que trabajamos en VFX. En este momento contamos con más de 5 mil instrumentos. Aquí están todos organizados por grupos, de acuerdo a que pertenece a alguna divisa, a un índice o algún commodity, así que están todos agrupados, ya. Por lo tanto, nosotros a medida que vamos presionando aquí, nos van saliendo, por ejemplo, las acciones americanas, tenemos las acciones asiáticas y las acciones europeas. Así que ahí el que tenga un favoritismo ahí con los instrumentos, con los índices, aquí los puede encontrar. Luego, si nos movemos a la derecha, tenemos los commodities. Lo mismo, vamos presionando estas pestañitas y nos van dando abajo todos los commodities con los que podemos operar en ese momento. Aquí seguimos a la derecha y tenemos las criptomonedas, ya. Ahí para los que son más aficionados de las cripto, de estos instrumentos que tanto se mueven. Así que, como les digo, aquí tenemos todas las criptomonedas que trabajamos. Luego, tenemos acciones y por último tenemos ETFs. Así que ahí podemos ir buscando todos los instrumentos, ya sea acciones, divisas, commodity, qué queremos trabajar, con los cuales queremos invertir. Ahora, si tú ya estás un poco más avanzado y quieres buscar un instrumento específico, por ejemplo, el dólar peso, bueno, lo tenemos abierto el dólar peso, vamos a abrir una acción, por ejemplo, buscamos Apple. Entonces, solamente ponemos el nombre aquí y automáticamente nos va a dar ahí para poder trabajar con el instrumento. Le damos aquí a las tres barritas que salen y automáticamente se nos abre el gráfico. Ya este es el gráfico de Apple en este momento, en tiempo real. Así que ahí podemos ir haciendo nuestro análisis para que podamos ir viendo en qué punto queremos entrar, dónde queremos invertir en esta empresa. Aspecto que hay que tener en consideración a la hora ya de cuando tenemos nuestro gráfico abierto, es obviamente aquí tenemos la pestañita de la temporalidad. En este momento nosotros tenemos en H1, quiere decir que cada una de estas barritas, cada una de estas velas vale una hora. Si nosotros queremos ver un gráfico un poco más generalizado, un poco más desde arriba, por decirlo de una forma, podemos ir a diario, que quiere decir esto, que cada barrita, cada vela vale un día. Y ahí podemos ver lo que el precio ha venido haciendo, por ejemplo, acá desde el 2019. Ya venimos en una clara tendencia alcista. Al parecer en este momento se encuentra en un soporte. Vamos a ver si es que el precio encuentra ahí un descanso después de la caída que viene teniendo ya durante este año. Así que ahí podemos ir seleccionando, es un punto que hay que tener en consideración. Ahora, si nosotros queremos buscar una divisa, una divisa bien transada, como por ejemplo el euro dólar, simplemente ponemos aquí la sigla euro dólar, y eventualmente aquí nos sale la pestaña del par para que lo podamos analizar y eventualmente poder invertir con él. Ya en este momento estamos en el euro dólar. Esto es lo que el euro dólar ha venido haciendo en el último tiempo. Ahora, cosas importantes que debemos tener en consideración de nuestra plataforma. Si ustedes quieren, por ejemplo, ya empezar a analizar los instrumentos, ya empezar a meterse de lleno al tema de las inversiones, yo los voy a dejar cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, ya donde, si bien es cierto, este es solo un seminario de plataforma, en nuestro canal de YouTube contamos con análisis técnico para aquellas personas que quieren saber un poco más de las inversiones, que quieren aprender. También tenemos seminarios de indicadores, ya sea el RCI, el estocástico, las medias móviles, bandas de Bollinger, etc. Así que, como les digo, hay mucho material. Yo les voy a hacer aquí un pequeño hincapié en nuestra página de YouTube, se las voy a compartir un poquito para que las puedan revisar. En este momento estamos aquí en la página, me pueden confirmar si la pueden ver. Si pueden ver la página en este momento. Perfecto, ahí me confirman que se ven. Quiero hacer, como les digo, un pequeño hincapié para aquellos que ya quieren meterse más de lleno de la inversión. Aquí encontramos mucha información ya en nuestro canal. Obviamente, tenemos los seminarios que vamos subiéndolos en el mismo día. Por ejemplo, este seminario hoy va a quedar subido en nuestro canal. Tenemos seminarios de apertura de mercado. También los dejo invitados. Todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9.40, 9.30 aproximadamente, tenemos un seminario de apertura donde uno de nuestros analistas se conecta, analiza el mercado en vivo y en directo. Y, bueno, va detectando oportunidades en ese momento. Así que, para aquellos que están empezando, se los recomiendo mucho. También tenemos clases de análisis técnico, los que les decía de recién, indicadores RCI, estocásticos, etcétera. Así que los dejo cordialmente para aquellos que quieren seguir avanzando en este maravilloso mundo de las inversiones, puedan ir a nuestro canal y puedan aprender de todo el material que hemos subido. Bueno, volvemos entonces aquí a la página ahora. Bueno, como les digo, vamos a seguir hablando del tema de la plataforma. Cosa importante que debemos saber de la plataforma. Ya digo un análisis un poco más generalizado. Ya, cosa importante que debemos saber. Cómo poner una orden, por ejemplo. Cómo poner un stop loss, un take profit. Cómo vamos asegurando nuestras ganancias eventualmente y cómo limitamos nuestras pérdidas. Así que ahora vamos a pasar a esa parte. Bueno, súper sencillo. Aquí tenemos, bueno, varias opciones, pero yo les voy a recomendar siempre que entremos desde el mismo gráfico. Aquí en botón derecho, botón derecho, nueva orden, y automáticamente se nos abre un ticket donde podemos entrar al mercado. Ya tenemos que, obviamente, poner los parámetros de stop loss, de take profit, pero si esto les incomoda y quieren entrar más rápido al mercado, aquí en esta parte de abajo del nombre del instrumento, tenemos este 020 que nos dice cuál es el lotaje eventualmente con el que entraríamos. Y aquí si presionamos el botón rojo, automáticamente entraríamos en venta. Si apretamos el botón verde, automáticamente entraríamos en compra. Esto es netamente para hacer una entrada más rápida al mercado, ya para poder, de repente, cuando se operan, por ejemplo, noticias, cuando se operan fundamentales, donde el precio se mueve muy rápido, a veces uno se demora mucho tiempo en poner un ticket de orden, ponerle stop loss, take profit, y para esos casos, obviamente, podemos entrar de esta forma. Le ponemos comprar y automáticamente se compra, y eventualmente vender y automáticamente se vende. Ahora, otra de las opciones es, miren aquí la sigla del instrumento, y automáticamente es lo mismo, se nos despliega esta barra, donde aquí podemos comprar y vender de forma muy rápida. Ahora, si no estamos operando noticias, si no estamos apurados en abrir una operación, yo siempre les voy a recomendar que lo hagamos de la manera tradicional, donde nosotros, botón derecho, ponemos una nueva orden, y automáticamente, como les decía recién, se nos abre este ticket. Cosa importante que tenemos que tener en consideración a la hora de abrir una operación. El volumen. Primero que todo, el volumen. Saber cuánto vamos a arriesgar en la operación. Luego tenemos el stop loss y el take profit. En este momento, aquí nosotros tenemos dos tipos de órdenes. Tenemos la primera, ejecución instantánea, que entraríamos al precio de mercado, en el que está ahora precisamente, y lo único que nos faltaría eventualmente, poner un stop loss y un take profit. Yo siempre les voy a recomendar que las operaciones vayan con stop loss y take profit. Recuerden que estas son inversiones con riesgo calculado, pero nosotros podemos calcular eventualmente nuestro riesgo siempre y cuando pongamos un stop loss y un take profit. Si nosotros no ponemos un stop loss y el precio cae por algún fundamental, que en esta época del año tenemos demasiado, la semana pasada vimos un mercado muy movido, así que si nosotros no tenemos un stop loss y el mercado empieza a caer y nosotros estamos comprados, nos va a empezar a consumir nuestro capital. ¿Cuál es el tope donde se cierra eventualmente esa pérdida? Cuando tu cuenta quede en cero. Ese va a ser el límite de pérdida. La idea no es que arriesguemos toda nuestra cuenta, la idea es que nosotros podamos diversificar nuestro capital y que podamos arriesgar un cierto porcentaje en cada operación. Así que, para que eso pueda pasar, para nosotros poder limitar nuestras pérdidas y para nosotros poder hacer inversiones calculadas, lo único que necesitamos es poner un stop loss y un take profit. Ahora, si ustedes están aprendiendo en el mundo de las inversiones y quieren beneficiarse de nuestras señales, de las señales que mandan nuestros analistas, ya sea porque tienen una cuenta con nosotros y les llegan las señales o porque se conectan en los seminarios de apertura, donde también se comparten señales, siempre esas recomendaciones van con stop loss y take profit. Así que es muy importante, por eso hago hincapié en eso. Supongamos que queremos entrar, entonces, a precio de mercado, al precio en el que está ahora el mercado. Vemos que está en este momento el dólar peso en 8.86, ¿verdad? Así que entramos al mercado, eventualmente entraríamos a ese precio y solamente nos faltaría definir nuestro stop loss y nuestro take profit. Está en 8.86, a mí me gustaría poner un stop loss en los 8.80, ya si el precio baja de los 8.80, yo ya no quiero estar en esa operación, prefiero que el mercado me saque. Así que ahí dejamos definido nuestro stop loss y nosotros vamos a ir a buscar los 9.20, ya, eventualmente vamos a ir a buscar los 9.20 o quizás sea muy lejano los 9.20, vamos a buscar los 9.15 y nosotros solamente ya teniendo ese parámetro definido de cuánto es lo que, a qué precio queremos ir a buscar, solamente tenemos que poner ahí el precio en el take profit y automáticamente nos hace el cálculo en la plataforma. Yo, bueno, le llevo un par de años invirtiendo en esto de la, en el mundo de las inversiones y una de las herramientas que más me gusta de la plataforma de take action es que nos da automáticamente el valor en PIB que estamos arriesgando y el valor en PIB que estamos yendo a buscar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo eventualmente, por ejemplo, pongo un stop loss en los 8.80, me sale que yo estoy ahí arriesgando 610 PIB y voy a buscar 2.885 PIB. Lo que significa esto es que se traduce también en dinero, ya en plata chilena, así que es súper fácil en ese sentido ver cuánto uno está arriesgando, cuánto es lo que vamos a buscar, así hacemos nuestras operaciones un poco más sencillas ya para saber lo que, en el peor de los casos, si el precio se nos da vuelta, se nos devuelve, o no hace lo que nosotros pensamos que iba a hacer de acuerdo a nuestro análisis, sabemos lo máximo que estamos dispuestos a perder. En este caso, 61.000 pesos, ya. Si el precio no sube y se nos devuelve y cae y llega a los 8.80, nosotros vamos a asumir una pérdida de 61.000 pesos. Ahora, caso contrario, resulta que el precio se frena en el soporte en el que está y resulta que empieza a subir, nosotros vamos a buscar una ganancia de 288.000 pesos. Ya, teniendo ya eso calculado, ya esos parámetros puestos en la aplicación, estamos listos, obviamente, para poder entrar. Ahora, resulta que si nuestro capital es un poco más grande, nosotros tenemos un capital de 3 millones de pesos, de 5 millones de pesos, y resulta que nosotros vemos que nuestro, lo que estamos yendo a arriesgar, nuestro top load, en realidad, queremos arriesgar un poco más para ir a buscar más también, eso lo vamos viendo directamente del volumen. O sea, nosotros aquí con un 0.2, eventualmente agrandamos nuestra apuesta, ya también nos agrandamos nuestra exposición al mercado, pero también vamos a buscar más dinero al mercado, ya. En este caso, nos sale automáticamente que ya no estamos yendo a, no estamos arriesgando 68.000 pesos, sino que ahora vamos a buscar 122.000 pesos, y obviamente nuestras ganancias también se maximizan, y en este momento ya vamos a ir a buscar 577.000 pesos, ya. O sea, si aún así ustedes quieren arriesgar un poquito más, le damos el volumen, obviamente, y ahí esta calculadora nos va haciendo todo este cálculo de forma inmediata. Cuando ya tenemos eso dictaminado, solamente nos queda presionar el botón comprar, y con eso estamos listos en el mercado, con eso ya estamos adentro en el mercado, acabamos de entrar en compra, en el dólar peso, nuestro stop loss está definido, está en los 8.80, como nosotros lo pusimos en el ticket, y nuestro take profit está en los 915 pesos. Ya con esto solamente nos faltaría esperar, aquí eventualmente nosotros ya podemos seguir haciendo nuestro día, si alguien está trabajando, si alguien tiene cosas que hacer, podemos cerrar nuestro computador, total nuestros parámetros ya están establecidos, en el peor de los casos vamos a perder 168.000, o sea, 122.000 pesos, en el mejor vamos a buscar 577.000 pesos. Ahora, también recordarles que estas herramientas son súper dinámicas, supongamos que el precio va subiendo, supongamos que el precio va subiendo, y yo ya quiero tomar beneficios, ya no quiero estar esperando aquí que llegue a los 915, y quiero tomar beneficios, simplemente pescamos la pestañita del TP, lo bajamos al precio en el que está el mercado, y automáticamente se nos va a cerrar la operación con ganancia, ya, así que en ese sentido es súper práctico ocupar esta herramienta aquí del stop loss y el take profit. Ya, otro aspecto que me gustaría recalcar, ahí para que vamos teniendo en consideración, para que sepan las formas que se puede operar, yo voy a sacar esta operación altitud netamente para tener el gráfico más limpio, es que también podemos entrar con orden pendiente, ya, ¿qué significa esto? Supongamos que el precio está en los 886, y yo veo, de acuerdo a mi análisis, haciendo una suposición, que resulta que tiene un soporte importante en los 880. Eventualmente, yo no quiero estar esperando aquí todo el día en el gráfico, a que este baje, desde acá, donde está ahora, que baje, me toque en los 880, yo abrir la operación, y ahí poder entrar en compra. Para eso, para eso lo que nosotros hacemos, eventualmente, es poner una orden pendiente. Entonces nosotros vemos bien los parámetros, por ejemplo, aquí queremos entrar en 880, lo mismo, la misma modalidad, botón derecho, nueva orden, y en vez de poner ejecución instantánea, vamos a poner una orden pendiente. Ya, aquí el único parámetro que vamos a tener que agregar, adicional a una ejecución instantánea, es el precio de entrada. Obviamente, porque en ejecución instantánea, nosotros entramos al precio que está en ese momento, en orden pendiente, nosotros programamos a qué precio queremos entrar. En este caso, vamos a programar una orden en los 880, programamos eventualmente, lo mismo, ponemos un stop loss, un take profit, vamos a poner un stop loss en los 8.85, perdón, en los 8.75, y vamos a ir a buscar de nuevo los 9.15. Sigue la misma dinámica, ¿verdad? Nos dice cuántos pibes estamos arriesgando, cuántos vamos a buscar, nos traduce eso en pesos, en plata chilena, estamos arriesgando, o sea, 150, y vamos a buscar un millón 50. Cuando ya tenemos todos esos parámetros establecidos, solamente nos queda apretar el buy limit, para poder tener esa orden pendiente, y esperar a que el mercado baje. Y como vemos, ahí está la orden pendiente, ya en este momento, no está activada, no sale aquí en posición abierta, porque no está, como les digo, no se ha activado, la orden no hemos entrado al mercado, nosotros estamos esperando que baje el mercado, y cuando no, esta zona, ahí recién se va a activar la orden, pero para ver las órdenes pendientes, obviamente tenemos esta pestañita, donde aquí al lado nos sale toda la información con respecto a esta orden, dónde entramos, dónde estamos esperando el precio, si tenemos establecido el stop loss, si tenemos establecido el take profit, y eventualmente con el volumen en el que estamos entrando. Así que, y en este caso, lo mismo, si ustedes tienen cosas que hacer, si tienen que ir a trabajar, si tienen que hacer otras cosas, ustedes ya pueden cerrar el computador, pueden cerrar su aplicación, también recordarles que esto se puede hacer desde la aplicación, desde el celular, también todo muy sencillo, ahí para aquellos que quieran aprender un poco más, o de repente que quieran tener un poquito más de libertad, con respecto a estar siempre en el computador, esto también se puede hacer desde nuestra aplicación, y eventualmente ahí nos quedaría solo espera, ya sigo insistiendo, en el peor de los casos, si nos activa la orden y el precio sigue cayendo, nos va a activar automáticamente la orden, y después el stop loss, así que nosotros no vamos a perder más de lo que estamos arriesgando, y si en el mejor de los casos, resulta que el precio nos toca la orden, y nos vamos al take profit, eventualmente cuando llegue a esta zona, nos va a cerrar la operación con beneficio, así que como les digo chicos, es súper sencillo utilizar la plataforma, ya es muy fácil, así que ahí para que vayan teniendo en consideración esas cosas, nos gustaría saber cómo vamos, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que agregar al respecto, sí, efectivamente, acá el gráfico es de velas japonesas, ya, este gráfico aquí, nosotros estamos analizando de acuerdo a los gráficos de velas japonesas, así que ahí como les digo, el que quiere entrar con un poquito más de ese conocimiento, ahí lo invito a nuestro canal de YouTube, hay hartos seminarios, en los cuales ahí podemos ir profundizando, con respecto a los temas de la plataforma, ya, ¿qué más me gustaría agregar? luego de ya tener la orden pendiente, bueno, ya aprendimos recién, cómo eventualmente podemos seleccionar un gráfico ya, o sea, un instrumento, luego, dónde se nos dan nuestras operaciones, ya, ¿verdad?, dónde nos van detallando nuestras operaciones, y aquí tenemos eventualmente el gráfico para poder entrar, otras herramientas importantes, otras herramientas que quiero que conozcan, que sepan que nuestra plataforma cuenta con ella, es el calendario económico, ya, ustedes saben que este es un mercado que se mueve mucho también con las noticias macro, ya, con las noticias económicas a nivel internacional, a nivel nacional, en este caso el dólar, o sea, el peso chileno, así que son cosas que hay que tener en consideración, ya, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una semana muy movida en los mercados, ya, varios, varios bancos centrales, dictaminaron en cuánto iban a dejar sus tasas de interés, así que el mercado se movió harto, toda esta información, ¿dónde la podemos encontrar? aquí en calendario, ya, nosotros podemos ir seleccionando de acuerdo al impacto que va provocando, por ejemplo, acá, nosotros ponemos todos los niveles, ya, aquí hay tres tipos de niveles de noticias, ya, las noticias principalmente van seleccionadas en tres tipos de niveles, que las podemos encontrar en esta área, ya, el puntito verde que en este momento nos vemos, ya solamente tenemos noticias un poco más importantes, pero el puntito verde significa que tiene poca relevancia con respecto a la economía, ya, los dos amarillos son un poco más relevantes, y los tres puntos quiere decir que la noticia va a mover el mercado, es una noticia importante, aquí podemos ir seleccionando en la parte superior, bueno, las noticias que vienen mañana, las noticias que vienen esta semana, y obviamente si nos queremos adelantar también para saber cómo se va, cómo se viene el mercado, luego, en esta zona obviamente tenemos que el día martes nos va diciendo el horario, en la parte de al lado nos sale una bandera del país, ya, entonces ahí automáticamente nos dicen qué país está dando esta noticia, el indicador económico, o eventualmente la descripción, o sea, por ejemplo, si aquí tuviéramos una decisión de tasas de interés, nos va a decir acá decisión de tasas de interés, nos va a decir si es un índice de precios al consumidor, etcétera, aquí nos da una pequeña introducción de lo que es la noticia, luego obviamente tenemos el impacto, lo mencionábamos recién, tenemos la divisa, y bueno, en esta parte tenemos el valor anterior, el primer dato, el valor del mes pasado en este caso, la previsión que es el valor que se espera, ya recuerden que el mercado se mueve mucho con respecto a lo que es el valor, que se espera, a lo que el mercado asume que puede ser ya, que también eso tiene un valor, así que este se va dando acá, y luego cuando ya se publica este valor, luego cuando ya sale, ahí lo dan a conocer las autoridades, eventualmente nos sale acá, valor publicado, les sugiero ahí para aquellos, como les digo, que quieren aprender un poco más de todo este mundo, que quieren interiorizarse más, el tema de las noticias es súper importante, ya hay noticias que mueven literalmente el precio 100 puntos hacia arriba, 100 puntos hacia abajo, y en minutos, ya son oportunidades muy buenas que nos da el mercado, donde el que se identifica más como un trader, un trader de scalping, ya de entrar y salir del mercado, es una muy buena oportunidad de repente para entrar, esperar un par de minutos, ir moviendo su stop loss, y generar un beneficio, así que les dejo ahí, bueno, esa herramienta que la pueden utilizar ahí, para que vayan viendo, cómo la van adaptando a su metodología de inversión, con la intención obviamente, de poder sacarle ahí alguna rentabilidad al mercado, aprovechar algún movimiento, ya, así que, luego aquí, como les digo, volvemos ya a los gráficos, me gustaría saber si van, cómo van, extendiendo todo, si alguien tiene alguna pregunta, perfecto, buena pregunta, Jessy, vamos a abordar un poquito más, con la herramienta, de, de que nos da la, la plataforma, ya, me preguntan, cómo se puede poner eventualmente, una media móvil, en esta parte, en la parte izquierda, donde tenemos todas las herramientas, para analizar el gráfico, ya, nosotros eventualmente, tenemos para poner los indicadores, en esta zona, donde nos dice aquí, nos ganamos, encima de la, de la FX, y nos dice indicadores, y aquí, bueno, son, nos aparecen todos los indicadores, ya, con los que estamos trabajando, los que podemos trabajar, los que podemos agregar, aquí vamos viendo, en lo que son los RCI, las medias móviles, las bandas de bowling, el volumen, así que, solamente aquí, nosotros buscamos nuestro indicador, eventualmente, aquí nos sale una pequeña, el nombre, en realidad, de cómo se llama el indicador, y, como les digo, vamos viendo cuál es el indicador, de acuerdo, a nuestra estrategia, que ocupamos, ya, aquí solamente queda ir buscando, como les digo, el que a usted, le guste más, el que usted, vaya, eventualmente, con su estrategia, y lo van seleccionando, automáticamente, por ejemplo, si nosotros, en este caso, bueno, Jessy quería colocar unas medias móviles, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, las medias móviles, tenemos una pequeña descripción al lado, ya, ahí lo pueden ir viendo, los RCI, todos, y para colocar el indicador, solo debemos presionarlo, ya, obviamente, esos son los parámetros establecidos, podemos ir cambiando algunas cosas, de visibilidad, en qué temporalidad queremos que se vea, por ejemplo, para las personas que son más avanzadas, también podemos ir cambiando en los periodos, se diga el color eventualmente, y cuando ya tenemos todo eso listo, solamente nos queda poner a aplicar, y eventualmente ya podemos ver nuestro indicador, en este caso, medias móviles, otro indicador que es bien ocupado, otro indicador que ahí se ocupa harto, ahí en el tema de las inversiones, bueno, tenemos harto en realidad, pero, el RCI, el estocástico, así que en realidad, aquí tienen un sinfín de indicadores, como el MACD, también, para que puedan ir, confluenciándolo con su estrategia, yo en lo personal, yo también invierto en el mercado financiero, y el que más ocupo es el RCI, ya, aquí lo podemos ir viendo, en esta parte, para aquellos que quieren hacer ya un análisis, un poco más extenso, en esta pestañita, nosotros podemos, eventualmente, agrandar nuestro gráfico, para tener, por ejemplo, la pantalla completa, ya, aquí tenemos la pantalla completa, podemos ir seleccionando, eventualmente, nuestros instrumentos, desde aquí abajo, los que vamos abriendo, nos van quedando aquí abajo, y eventualmente, ahí vamos haciendo nuestros análisis, ahí para que lo tengan, en consideración, ya, me gustaría saber, qué tal, cómo van, si tienen alguna pregunta, ahí está la pregunta, respondida de Jessy, no sé si, alguno de los traders, de los futuros traders, ahí tiene alguna consulta, otra consulta, que les gustaría agregar, ahí, alguna duda, que puedan hacer, ahora, chicos, sí, de nada, Jessy, no hay problema, para esto, este seminario, así que, bueno, chicos, más que todo, les quería mostrar, eso de la plataforma, como pueden ver, es súper sencillo, es fácil de poner, ahí operaciones, en el mercado, ya pueden ir viendo, eventualmente, cómo se va moviendo, el mercado, en tiempo real, así que ahí, para que lo tengan, en consideración, bueno, lo importante, es saber, cómo entrar, con una operación, al mercado, cómo se puede, cerrar una orden, ya, eventualmente, son cosas importantes, para que nuestras inversiones, obviamente, siempre sean, de la forma, más calculada posible, ya, de que no, no nos permita hacer un error, porque recuerden, que en esto, un error, nos cuesta dinero, me gustaría saber, si alguien tiene, alguna pregunta, para que escriba, en el chat, ya, antes ya, de dar por finalizado, el seminario, recuerden, de todas formas, que si siguen teniendo dudas, si quieren seguir, aprendiendo más, vayan a la página, mundopiefec.com, todos los martes y jueves, estamos dando, seminarios, de diferentes temas, ya, recuerden también, que en las mañanas, tenemos nuestro seminario, de apertura, con uno de nuestros analistas, ya, son muy entretenidos, son muy didácticos, también van aprendiendo, bastante, van aprendiendo, cómo analizar el mercado, también pueden aprovechar, las oportunidades, que se están presentando, en ese momento, y por último, tenemos nuestro canal, de YouTube, ya, en el cual, ahí, eventualmente, podemos ir viendo, los seminarios, que hemos dictado, anteriormente, ya, para el que quiera aprender, un poco más de análisis técnico, de un indicador, para el que quiera abordar, un poco más, de la plataforma, también tenemos seminario, un poco más completo, me preguntan acá, si se puede, modificar, el stop loss, y el time profit, teniendo una operación abierta, efectivamente, si, se puede, modificar, de hecho, lo vamos a hacer al tiro, ya que estamos, en una cuenta demo, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos, un buy limit, ¿verdad? El precio, aún no llega, aún no llega a la zona, así que lo que vamos a hacer, nosotros vamos a subir, el buy limit, para que nos active la orden, vamos a esperar, que se mueva un poquito, el precio, para que nos active la orden, ¿verdad? 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 No, se mueve el precio, para abajo, bueno, vamos a hacer una, vamos a entrar por mercado, ¿ya? Vamos a correr, para un poco, limpiar la pantalla, vamos a entrar, una nueva orden, le ponemos ejecución, por mercado, le ponemos un stop loss, ¿verdad? ¿verdad? nuestro trade profit, recuerden que esos parámetros, que siempre debemos poner, para que así asegurarnos, de que nuestra, nuestra operación, no va a perder más, de lo que estamos dispuestos, eventualmente ponemos comprar, ¿verdad? ¿verdad? Ahí acabamos de entrar al mercado, tiempo real, y bueno, yo sí me preguntaba si podíamos mover nuestro stop loss y nuestro take profit, y efectivamente, aquí lo vamos a ver, es solamente pescarlo desde la pestañita, aquí arriba está nuestro take profit, nosotros simplemente moviendo, desde la primera pestañita, desde la primera zona del ticket, ya vamos moviendo eventualmente nuestro stop loss y nuestro take profit, y nos queda automáticamente puesto en esa zona, ya obviamente nos aparece ahí un ticket, un pequeño ticket donde nos confirma que movimos el stop loss, por ejemplo, en este caso lo dejamos en 8.78, y también podemos mover nuestro take profit, y en este caso dejarlo en 902, esta es una herramienta que sirve mucho, por ejemplo, lo que les he explicado recién, vamos a limpiar un poquito el gráfico, por ejemplo, si vemos que el precio, en el precio, ya llevamos todo este recorrido ganado, ya está por acá, y nosotros ya queremos cerrar la operación, nosotros ya queremos salirnos del mercado, eventualmente tenemos dos opciones, ya tenemos la parte de abajo, donde nosotros si presionamos esta X, o presionamos cerrar, se nos cierra la operación, ahora me gustaría hacer hincapié al respecto, si presionamos la X, solamente se nos va a cerrar esta operación, la que tenemos abierta, si presionamos cerrar, se nos van a cerrar todas las operaciones que tenemos abiertas, en este caso tenemos uno, es lo mismo, verdad, pero si tuviéramos tres, cuatro operaciones, y ponemos cerrar, se nos van a cerrar todas las operaciones, así que yo les sugiero, obviamente, que siempre sea, siempre sea desde la X, o eventualmente, si vemos que el precio ya va por esta zona, y nosotros queremos tomar beneficio, también podemos mover nuestro Take Profit, dejarlo ahí, y apenas el precio toque esa zona, se nos va a cerrar el precio, ya, así que algo ahí para que tengan en consideración, ¿Tienen alguna otra duda, que alguna otra consulta, antes de que ya vamos terminando, este seminario de plataforma? Espero, obviamente, que a todos les haya quedado claro, son conceptos que, para nada de complejos, son súper sencillos, pero que debemos ir teniendo en consideración, a la hora de querer hacer inversiones, en el mercado, ya, así que ahí les dejo, como les digo, toda la, toda esa información, de todas formas, recuerden, que este seminario, se va a subir a nuestro canal de YouTube, así que, el que entró tarde, el que se tuvo que ir antes, lo dejo cordialmente invitado, para que, entre a nuestro canal de YouTube, mundoviefec.com, visite ahí, vea todos los videos, toda la información que hay, para que, eventualmente, ahí, vaya, siguiendo avanzando en este proceso, así que, si no hay ninguna duda, chicos, yo, tienen cursos presenciales, no, y si no contamos con cursos presenciales, bueno, hace poquito, ahora, el mes de diciembre, tuvimos un curso online, ya, todo muy bueno, se abordaron temas de plataforma, de análisis técnico, de estrategias de inversión, de gestión de riesgo, así que, estuvo bien entretenido, pero siempre estamos dictando cursos, así que, les recomiendo, como les digo, siempre hay que estar pendiente, obviamente, si no tienen una cuenta real, les sugiero que se hagan una cuenta real, no tiene costo, no tiene, no hay ninguna comisión al respecto, y lo bueno, que les va a estar llegando toda la información a su correo, todas las invitaciones de los seminarios, así que va a estar bien bueno, les sugiero ahí que se hagan una cuenta, todos los cursos son online, ya, obviamente, esto es para que, todos nuestros clientes se puedan conectar, ya sea que estén en Santiago, o ya sea que estén en otra parte del mundo, pueden conectarse, así que, esa es la idea, ya chicos, así que vamos terminando entonces, el seminario, espero que le haya, se le hayan aclarado las dudas que tienen, que terminan en ese momento, obviamente, como les digo, los dejo invitados, el jueves tenemos un seminario de ETF, también va a estar buenísimo, así que, ahí les dejo, para que puedan eventualmente participar de ese seminario, ya, cualquier cosa, obviamente, recuerden, participar en nuestro canal de YouTube, mi nombre es Matías Díaz, espero que hayan aprendido, espero que hayan, resuelto las dudas que tienen, y bueno, nos veremos en otra oportunidad, ha sido un gusto chicos, que tengan buena tarde, nos vemos, gracias por asistir, nos vemos en otro seminario, hasta luego. Gracias.